Bueno pues, voy a hacer regalo de todos los que son los que están... ¿Tiene el recuento? ¿Aquí es lo que está diciendo? ¡Uy, cuidado! ¿Qué es eso? ¿Se siente una vibra, mi co? ¿Qué es eso? Sí, es una vibra. Es una gran vibra como que se va acercando poco a poco. Ajá. ¿Y cómo la sentís? ¿Cómo me digas la sentís? Sí, David dice que la sentís toda esa luz. ¿Tú la sentís toda? Sí, sí. Sí. El pobre tiene toda esa luz. Tuna, tuna. 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 ¿Tú la sentís toda? Tuna. ¿Tú la sentís toda? Tuna. Servicio, gentil. No, nada, servicio. Servicio. No, no. Pero... Oh, oh, oh. ¿Qué es eso? No, no. Eso es un cañol, tío. ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? ¿Por eso se te hace la vibra? Sí. Ya es tarde. y ya por eso y vienen ya apenas, ya no aguantan caminar salieron apoya a caminar es que estoy delicado a caminar acá también me apareció apareció aquí allá adelante pasó algo inesperable aquí está está caliente imagínate de todo lo que es el vapor del chile calentó lo quemó se le fue el huevo no, no, no me arde aquí igual ya está va a arder más la cara a ver aquí ve pero yo siento como que algo pero no te cagaste chile? bien a mi todo el brazo me pica a mi no? no me pico nada te gocho y te pica? a mi no a ver también son los que tienen piel de princesa ah no si no pues ahí estamos agradecidos con los suscriptores también que nos da una idea más o menos ¿verdad? mira pues acá es que te digo yo me voy a ver acá donde se mantienen lo que es la laguna es que aquí era un río si pero aquí en este lugar vea sale a veces culebra así cantil de agua si la habíamos visto nosotros aquí a veces aquí había una gran tortuva y a veces un día acá de que horas de la noche yo venía y salió una cosa aquí vea esa vez que era un bulto negro ese día entré como a las 11 si es mi sombra es que aquí sale una tortuga mágica ojalá si encantamos de todo eso no será que es que vio un hondo chile? tal vez que nunca porque el día vi yo daba su gran paso pero ahí se desapareció y se desaparece y la tortuga cuando miras así va nadando y eso no solo así vos también como va a nadar aquí si ahí quieres oye a ver pero tal vez eso lo pasó y a donde se mete él cuando cae agua se mete bien y eso no se va haciendo y él se entierra se entierra entre el lodo si entre el lodo se entierra se entierra se entierra se entierra alberto te lo entierra si pues echa de él y aquí mira bien verde está y aquí está hondo aquí si está hondo ajá está hondo ahí hasta la mata ahí no se entiende yo digo que hay lagarto ahí no hay como aquí cerca hay un baño acá lo tienen en bolsito y pues ajá mira aquí mira hasta pupito ahí si comieran ese pupito ustedes van a sentir sabroso ajá sabroso rico a canelita y aquel no le guste con huevito ajá aquí lo vienes a agarrar ahí le agradezco a la persona yo creo que la persona va a ver el video le agradezco bastante por su colaboración por su colaboración de darme la idea y pues ya ya realicé así es hoy se sólo me falta en este lado pero en este lado no creo que voy a poder porque en este agua tiene esta agua tiene canela pues tiene tiene bacterias tiene bacterias hay personas y no quiero arriesgarme yo ahí a que me vaya a dar una enfermedad muchas gracias que la vibra les da dolor que es a uno entonces gracias ahí a esa persona pues ya lo realicé y si se siente que hay malos espíritu aquí como allá de aquel lado así hay se siente la energía que hay malos espíritu pero yo digo por el por el charco que hay aquí digo por el sanjón podría ser también por el porque el sanjón tiene dueño y espantan dice sí ah sí cuenta mi abuelito antes ve todo lugar es muertos árboles tienen su dueño tienen dueño sí porque allá te acuerdas donde vivió mi abuelo antes ah sí el sanjón ahí dice que lava una mujer fuera de la noche sí la una mujer pero dicen la luna brilla su huacal dice y ella está lavando pero agachada tal vez la muchacha murió 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 y ahí viene su espíritu pues ellos reinan los los lugares abandonados los lugares abandonados que ahora los utilizan sí igual que las casas también si se abandonan siempre hay animal que se dueñe una casa abandonada rapidito se empieza a deteriorar se pone a mancharse las costañas se empiezan a picar la pared se empieza a rajarse sí se dueñan los malos espíritus entonces en cambio de una casa que estás habitada hace un chingo de años la casa está buena no se va a joder no se arruina no se va a joder tal vez no todos los lugares no tendrán dueños en persona así pero espiritual si tienen dueños sí fíjate que así como están nueve pues que el que hay mal espíritu hay personas que abandonan sus casas sí y así donde se apoderan entonces todo bueno ahí se gobiernan imagínate si no es se saldría aquí en esta casa y se llevaría todas sus cosas amigo para que van a ya ninguno viene se van a llenar de tela de araña se van a llenar de tela de araña montes ya que hay agua se va a suavizar el bloc se va a quebrar todo ajá pero yo no se porque dejan sus casas abandonadas digo yo por el miedo como se que no da miedo por eso que hay varias que te llegan en tu casa que pasan carreteras se vienen las casas abandonadas también sí en carreteras y las carreteras son bastante también porque hay veces pasan accidentes se han muerto personas en la carretera y hay que espíritu de las personas sí y aquí porque a media noche dice que como antes fue que había agarrado fue una camioneta así como agarró uno por aquí en la pared así que la esperanza parece que fue la esperanza y dice que esa camioneta sale a media noche permiso ajá pero solo gente ya muerto lleva lleva más que todo espiritual ya más que todo calavera lleva ajá ya calavera lleva ya que te encontres una camioneta llena de calaveras ajá y te subiste ahí ya valió supuestamente hay una leyenda hay una película pero es una leyenda y contó porque él lo vio y que él dice que ya no cachó ya camioneta ya no cachó nada pasajero nada cachó nada y que si vino vino él se quedó en una tienda solito y que si cuando va viendo venía una una camioneta lo vio él que es de una vez camioneta normal ajá normal vio él puchica ya ya viene uno todavía dice ajá y le hizo así paró y que si ya llegando lugares solito ya cuando la vio la camioneta que quedó viendo que todo horrible se miraba ajá todo despedido ajá ya la llevaba para otra para otra vía más que todo lo que hacen es llevar hasta la muerte sí porque la camioneta se se desvió para un barranco sí sí ahí mismo donde chocó ahí mismo estaba llevando ahí está por seguro muchachos sí entonces acá pues también a veces la cámara como que se apaga se enciende esta ola que está aquí enfrente y se siente que hay mala energía entonces vamos a ingresar a la taza vamos sí vamos a entrar aquí que la verdad sí la verdad sí toda la vida se va a entrar a la 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 pues así la 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 ya entramos verdad y pues ahora pues nos toca que ser otro poco lo voy a hacer aquí a dentro sí para dentro y aquí a dentro Pero ahorita ya hicimos afuera, ahorita vamos a realizar aquí todo. Sí, hay cosas extrañas. Porque no hay mucho lobo allá en los perinados, si hay mucho lobo. Pero ahí sí que más te vas a comprar tu sartén, Jata. Sí. Porque lo quemó. Se quemó. El sartén no importa, lo importante es que se vaya todo. Que se vaya todo. Sí, que se vaya todo. ¿Para algo serio? ¿Bien? Agarra el ratón, ayale su cuenta. Yo te voy a dar. A ver que entras tarde. Te voy a esperar en la puerta. Ni bien vas entrando. No, la zona va a estar aquí esperando. Y el 9 va a entrar así para atrás.